Nos pintamos algunos la cara, por lo mismo, por divertirnos Y porque antes así se usaba a veces que te pones cosas en los... No sé, está divertido, nunca lo hago en mi casa ni en la calle Entonces hay que hacerlo aquí Aquí es completamente diferente y yo... Y lo que está muy interesante es que van a ser como planos secuencias De repente el set cambia por completo y no hay ningún corte Entonces eso es lo interesante, que tanto técnicamente como visualmente Como en cuestión de vestuario va a ser muy...